Iniciamos, que todo mundo, que todo mundo se divierta Así iniciamos para mi niña Giovanni ¿Cómo le gusta esta roda? Todo mundo a la pareja, inicia así De las clásicas de Gabriel 5 Todo mundo a la pista, aquí inicia lo bueno Vamos a velar rico, todo mundo a la pareja Vamos a bailar, vamos a gozar, sale Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar, vamos a gozar Uno, un campeón, viene a motivar Todos los carnales, vamos a gritar Re-pa, re-pa Malos arriba, andas bañando Uno, un campeón, viene a motivar, sale Vamos a besar rico Para los hermanos verdes, ya nos acompaña Para la chabelita, isla de Galicia, las chicas sonrisas Tiene que sabor, tiene que sabor Los chicos, winner, el pozo, el pecho, el halo, el doy, el danes, el pique, el poncito, muñeca, empogan, arruinan, la dupe, siempre cariocitos, pierdoito Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Mira que bonito, así iniciamos Palma Pichulo Pincecita hermosa En famoso Leo Palmoneda Salentín Lupita Bojocena Sabrosito a la cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Por los bailes andaremos Por las 10 caminaremos A ti, caminacito Siempre te apoyaremos Todos los chamanos De los veinticuatro En chagrin, chornil En todas las cajadas El centro, el chonil El chame, el chame Arturo, el púsa Las sames ¡Fum! ¡Lero Vito! ¡Lito el sonido en Manhattan! ¡Para Alexis Marta! ¡Praneto de los Rivas! ¡El poderoso 3! ¡Y su amor Mari! ¡Sí, señor! ¡Lito el sonido en Manhattan! ¡Pari Balmarrón! ¡Los de las OPM! ¡San Pedro, Chimay, Bacán! ¡Para el ponchito! ¡El ponchito! ¡Con las pistas! ¡Juanque, ya llegaron mis más hermosas! ¡Mis chicas MTC! ¡Cumbia! ¡Viene para mi Chimis! ¡Viene para el Jazz! ¡Los de las chicas! ¡MTC! ¡Las chicas! ¡MTC! ¡A las chicas! ¡Cumbia! 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 ¡Vamos a ver el disco! ¡Para Mickey por el 80! ¡Dónde la banda! ¡Vamos a ver el disco! ¡Vamos a ver mi juntos! ¡Guayas es pendiente! ¡Va el cachorro El Chespiro! ¡El Chapuña El Chato! ¡Va el Riletivo! ¡Vaya patatas! ¡Vaya pillatizo! ¡Sani Bella Meriguano! ¡Para Chola el Maya! ¡Para el viajo! ¡Hasta cana! El Poderoso En Movimiento TV El Joven del Chuto Llego Nigo Párez Con el famoso Lucas Con los Chutos de la Segunda Sabor Dice así Unido Mangata Y agarramos calorcito No manches Sonido Mangata Palos y diabetes del sabor Toda la historia Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja Viene la bonita La llores, guanitos y bonero Viene la chelita El Nalo, Monaco La Pobreza, Plane Empuja, La Ari Suelte, valla la bonita La Tine Siempre contigo Sonido Mangata Vamos a ganar Cumbia, cumbia, cumbia Tóquenla bonita Todos los pescan males Todos los pescan males Vamos a bailar Vamos a gozar Yo, Pani, Pancadero Viene y a gritar Hue, pan, hue, pan Hue, pan, hue, pan Sale Hue, pan, hue, pan Esta noche Para la pequeña Fati Mateo Puso por el Praia Tóquenla bonita Tóquenla bonita Sonido Mangata Tóquenla bonita Y ahora se fue Aiga las bandas De lujo Todos los amantes Con la ven Las pequeñas vamos Las chicas se ven de ser Siempre rifando Cuáñecela vamos ayer Sí, señor Tóquenla bonita Sonido Mangata Cumbia Tóquenla bonita Y ahora uno se fue Mira si iniciamos Para los hermanos de ahora Mis compadres Qué bonito Mis compadres Toda la familia Carretero Ya nos acompañan Los seminarios Pónganme los locos Sí, señor Sonido Mangata Mira como dice Sabroso 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 Pábrez El Chacón El Chivas El Flamas Yojani El Joran El Peque La Lega La Llana La Llani La Cori Siempre Sonido Mangata Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Cumbia Cumbia Que mal Cuando se fue Vamos a ver Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Venga el Che Guevara! ¡Envenen la chingada! ¡Mano chino dulce de gala! ¡Santa Nacia Pimbrulco! ¡Se ve cabecito! ¡Siempre de corazón! ¡Viene el Dupi, el Meco, las vacas, el Petis, el Tino, Pampita! ¡Ahora sale! ¡Venga el Che Guevara! ¡Venga el Che Guevara! ¡Venga el Che Guevara! ¡Alboletas que nos vieron a hacer! ¡Venga el Che Guevara! ¡Nunca vas a desaparecer! ¡Viene para el Logan, el Che Loro, el Norman, la amigo, el tipo, la famosa Cristina! ¡Ahora sale! ¡Venga el Che Guevara! ¡Veremos a ver! ¡Vamos a ver la! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la! ¡Qué milagro de Rico! ¡Vamos a ver la! ¡Y el famoso Zayelí! Sonido mancata Vamos a bailar Que grisa Tiene que sabor Tiene que sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Uno pescatele Viene a motivar Todos los candeles Vamos a gritar Hue pan Hue pan Hue pan Sale Sale Cumbia Cumbia Dale Hue pan Ahora Sonido mancata Vamos a ir a mucho voz de coche Mirada por las chicas de la noche Vamos a voces candelosos Muñas negras Para Camilón Mística Camisada Chelo El niño gordito Sale Tiene para andar El Junior El Nico El Rafa El Vicky Viene el Sanyo El Paco El Anilito Guantas Menos que los grosos El Cumbia El Sebas El Lipe Cabanas Bien bonito Sonido mancata Sonido mancata Es otro rollo Ay caramba El Tch El El Lipe El Lipe El Lipe El Lipe